¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí me avanza otra vez, ahí no hay nada Juan, ¿qué pasó, Daini? ¿Qué pasó, Daini? Te veo, te veo, te veo Mátalo, te estoy viendo Estoy de aquí arriba Uh, lo tiraron ¿Será que suba aquí? No, 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 no La verga ¿Te saltó? No, no llego Estoy tratándose por aquí Daini, te veo Te veo, Daini Me tocará hacer un salto de fe Te veo, Daini Estoy detrás tuyo Eh, la gente se muere frente a mí La gente se muere sola Maldito va a empezar curva Por eso que este mapa no me gusta, Daini Por eso que este mapa no me gusta, Daini No sé, no sé ¿Qué tema hiciste, Daini? ¿Totra es tuya o la te perdiste? Ven en el centro Estoy viendo si... Voy para allá, voy para allá ¿Qué me tienes a mí? ¿Qué me tienes por ahí? Ya no está mierda Digo, digo Debajo, debajo No hay nada, no hay nada Aquí hay una espada Ya tengo, ya tengo Marico, están arriba, veo Pero no me acuerdo cómo se sube Por adentro Pero ya revisé adentro también tantos vacíos ¿Cómo sube? Mira desde aquí el techo Mira, 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 allá, 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 donde está la señal de luz ¿Para qué? Aquí, mira, mira, para acá ¿La viste? Yo subí Uh-huh, va por ahí ¿Qué quieres hacer? Intentar subir Ya, ya me voy Ahorita ya dejo de correr Mira, 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 mira Mira, 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 mira Me necesito a comer ¿Verdad? ¿Verdad? No te, ya, ya, ya estoy gordo No es suficiente que te gordo Ajá ¿Cómo subo? Explícame cómo subo ¡Súbeme! 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 ¡Uy! 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 ¡Ay! ¡Ay, Chavo, qué triste! Ah, estaba muy gordo. Si que era nueve. Si, si. Ya, yo quiero subir, loco. Como subo, como subo. Ya, nunca hay agua. Ay, no olé, yo nunca había visto eso, viste. Adivina que hay arriba. Arriba está el mundo de Mario Bros. Me mató. Ok, voy para el piso arriba. Dale que sí, dale que sí. Dale calor, dale calor. Espada de hierro, no me interesa lo demás. Allá había, allá había una perla de Ender. ¡No! ¡Destroyer te maté! Marico, agarro la de hierro. ¡Destroyer! ¡Destroyer tiene las perlas de Ender! Mátalo, mátalo. Dile que tengo uno con esta de hierro atrás. ¡Cuidado atrás, cuidado atrás, cuidado atrás! ¡Se mató! ¡Uy, me maté! ¡Vamos! ¡Aquí vamos, papá! Voy para el de arriba otra vez. Voy para el de arriba otra vez. pero que en el medio, en el medio, dale pues echamos los corrientes vamos, casi que... una salpunta de hierro un pecho de... LUL toma, 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 toma agarra ahí, rapín ¿me tienes corte de verga? vale, caster ahí va You Macht LULULULULULULULULULULULU casi me caigo , bo puta ese ya va Diego, ya te alcanzo ¡pútu! ¿como no te vas a morir? Ya. ¿Dónde estás, Dini? Un hombre que me mató, pero te estoy viendo. A ver... ¿Cómo, Diego? ¿Está ahí hoy? Ah, ya lo vi, ya lo vi. El único hueco para subir para allá es este. No sé si es que habrá un botón o algo. Ah, tal vez... Cuéntame la zona, cuéntame la zona aquí. Ah, sí, ve que hay un botón. Hay una palanca. ¿Qué dice? Este es un problema... No hay problema. Estoy en el medio, estoy en el medio. No hay problema. No hay problema. 121. No entiendo su... Así es... Necesito un arco. Bien, eso sigue en la parábola Ok Vamos Ok, debajo volumen, esto sigue suenando duro Ya, ahora sí suena menos Ok, este... Pero ya hay lava, huevo ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? Vea dónde está la flecha Sí, ahora creo que dos Te mando hasta a medir, te mando hasta a medir ¡Gané yo! ¡Gané yo! ¡Gané! 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 ¡Gané!